¡Ach! Llegó el invierno Llegó el frío ¿Y qué tal si me decís A tu radio con Estas artísticas? Tenemos Vos Ángel Ferreira Invierno 2016 Llegó la temporada más fría del año Una vez estamos nosotros Para calentarte el ambiente Con buena música Invierno 2016 Esta es la estación más fría del año Pero estás en la estación De radio más calentita Invierno 2016 En este invierno 2016 te amigamos Con buena música Nosotros somos la radio Que te vamos a levantar la temperatura En este invierno 2016 Buena música Son dos éxitos En este invierno 2016 En esta radio Son dos éxitos Día de fríos Y vos luviosos Y vosotros con buena música Invierno 2016 En este invierno 2016 Vestí a tu radio Con la mejor artística De Inspira Studios Solicita ya tu artística De invierno 2016 Encontranos en nuestro Fanspace Fanspace Inspira Studios Facebook Alder Ferreira Whatsapp Más 595-986-665-694 Paraguay